En la puerta de la puerta Gloria a tu nombre de Jesús, Santo Él A nuestra hermana Heidi, a la Iglesia de la Estación que hace entrega de este reconocimiento por la labor y la fidelidad a Dios y a Dios A nuestra hermana Liseda, a la Iglesia de la Estación se te hace entrega de este reconocimiento por tu labor y por tu fidelidad a Dios y a su obra ¡Aleluya! A nuestra hermana Emy, a la Iglesia de la Estación se te hace entrega de este reconocimiento por tu labor y por tu fidelidad a Dios ¡Aleluya! Bueno, iglesia, deciros que Dios se encuentra aquí en esta tarde, ¿vale? Que sin duda alguna la gloria de Dios en esta tarde se encuentra aquí en esta tarde. Bueno, deciros que vosotras me habéis regalado vuestro cariño, vuestro amor. Que yo con la paz de los apuntamientos digo que os queremos, que os tenemos en el corazón. Que si vosotros nos vais, que las velas también se os queremos. ¡Bien! ¡Bien!